Música Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Agro. Soy Yileni González y ya estamos listos para llevarles las noticias más destacadas del sector agropecuario. Conozcamos los titulares. Música FAO ratifica disposición a ayudar en lucha contra el virus Zika. Exportaciones agrícolas salvadoreñas crecieron 20% en el 2015. Banano de Guatemala supera el café en ingresos de divisas. Reglamento del Banco Nacional de Fomento Ecuatoriano reactiva créditos. Estas y otras informaciones a continuación. Música La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ratificó que está preparada para contribuir a la lucha contra el virus del Zika, en particular en América Latina. Conozcamos la posición oficial de dicha instancia. El director general de la entidad, el brasileño Graciano da Silva, ofreció los recursos y la experiencia de la FAO para dar una respuesta coordinada y minimizar la amenaza del virus en los países afectados. La FAO y la Organización Mundial de la Salud consideran clave para combatir la propagación de la enfermedad el control de las poblaciones de mosquitos en las zonas afectadas sin aquellas en riesgo, sostiene el comunicado. Como Organización Líder de Naciones Unidas para la Sanidad Animal y el Control de Plagas, la FAO puede ayudar a los países afectados con intervenciones específicas, advirtió la agencia especializada. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus se expandirá por todo el continente americano, excepto Canadá y Chile. El informe de Comercio Exterior 2015 del Banco Central de Reserva de El Salvador refleja que las exportaciones agrícolas de este país aumentaron 20% durante el 2015. El estudio indica que Estados Unidos sigue siendo el principal comprador con 47% de las exportaciones totales. Veamos los detalles. Las exportaciones cerraron con un crecimiento de 4%, el mayor de los últimos cuatro años, mientras que las importaciones cerraron con una tasa de menos 0.9%. Estos resultados condujeron a una contracción del déficit por 309.7 millones de dólares. Si se evalúa en términos del Producto Interno Bruto, la exportación se mantuvo en alrededor de 21% y la importación bajó desde 41.8% del PIB a 40.1%. Desaceleradas por los menores precios del petróleo y otras materias primas, el déficit comercial también se redujo a 1.2 puntos del PIB en términos absolutos, llegando a menos 19%. Y en Guatemala, por primera vez en los últimos 21 años, las exportaciones de banano superaron a las de café en ingresos de divisas y registraron 759.5 millones de dólares, 96.5 millones más que las del aromático. Aquí, el reporte. Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro de Guatemala, refirió que el cultivo de banano aumentó su productividad en los últimos años y eso implicó aumento del volumen. Se estima que el sector ha crecido en forma consistente en volumen debido a mejoras en la productividad, aunque los precios siguen con tendencia a la baja por excedentes a escala mundial. Según el Ejecutivo de Guatemala, un gran número de productores de azúcar migraron hacia el banano, lo que implica que en 2016 aumentará la oferta del producto. Por lo que el panorama para este año podría estar complicado para el sector. El Banco Nacional de Fomento de Ecuador elaboró el Instructivo para Arreglo de Obligaciones y Reactivación Económica para Productores Afectados por Fenómenos Naturales y Factores Exógenos. Esta herramienta permitirá arreglar obligaciones y aumentar los niveles de endeudamiento. El destino del crédito comprende la compra de tierras, activos fijos e infraestructura y capital de trabajo. Las operaciones podrán realizarse con un plazo de 5 a 15 años y hasta con tres años de gracia, según la capacidad de pago y la actividad por financiar. El Banco Nacional de Fomento informó que durante la época invernal en la región litoral se incrementa el riesgo para casi 10 millones de operaciones crediticias que alcanzarían un monto superior a los 68 millones de dólares, especialmente en las provincias de Guayas, Los Ríos y Esmeraldas. El reglamento beneficiará a los cultivos de cacao, arroz y palma. El 2015 fue un año complicado para las peras y manzanas, una temporada marcada por una sobreoferta a nivel mundial que provocó que los precios fueran más bajos. Sin embargo, para esta temporada 2016, a punto de comenzar en el hemisferio sur, se prevé que sea más positivo que el año anterior. Veamos el reporte relacionado con Chile. Los pronósticos para la temporada de manzanas chilenas este 2016 es más auspicioso respecto al pasado año. Esto se debe principalmente a que Estados Unidos está demandando más fruta de lo normal porque su variedad gala ya finalizó. Además de que tuvo un tamaño más pequeño y con menos condiciones de guarda, lo que es considerado muy positivo porque es una demanda fuerte. Momento de hacer nuestra primera pausa comercial y enseguida volvemos con más de Noticias del Agro. Al regreso en Costa Rica mejorarán plantas mediante cultivo vegetal in vitro.